El hospital de Grenoble, donde estuvo hospitalizado Schumacher, ha denunciado el robo del historial médico del expiloto. Según el diario alemán Bill Seithun, la persona que tiene los documentos pide 48.000 euros a los periódicos para conseguir la información. Schumacher está ahora en otra clínica en Lausana tras salir del coma.